La verdad que nosotros venimos con una situación complicada ya desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios la inflación está cediendo, aunque igualmente son números altos, pero son menores a los meses anteriores. Eso está cediendo y lo que no para de caer son las ventas. Estamos con caídas casi del 50% comparándolas con meses del año pasado, lo cual es muy preocupante porque el costo fijo ha subido muchísimo, las tarifas también, los sueldos también, y se hace muy difícil poder llevar adelante la actividad. La competencia siempre es favorable, esperemos que esto pueda servir, porque realmente hay empresas en Argentina que creo que no han entendido nunca cuál es la situación del pueblo argentino, y por un motivo o por otro motivo, ya sea dólar, tarifas, combustibles, siempre hay una excusa para aumentar los precios. Y no han parado de aumentar los precios, en algunos momentos de incertidumbre hasta de un 100%, y hoy, bueno, en este 13, 14%, pero tampoco para. Ahora, cuando nos referimos a productos esenciales, digamos, ha habido una baja en el consumo, bien lo decías hace un rato, ¿y en qué productos prácticamente se ha visto esa disminución? La disminución en el consumo es total, no hay excepciones, pero donde se nota muchísimo, por ejemplo, son productos que en Argentina son característicos en el consumo, como la carne, la carne ha tenido una baja, comparándola con el mes de octubre, noviembre del año pasado, de más de un 60%. ¿Cómo ves, digamos, el futuro inmediato, al menos? Y la verdad que lo veo muy complicado, nosotros siempre trabajamos esperanzados de que esto se puede revertir, ojalá que la inflación, que es lo que más nos aqueja a todos, nos duele a todos, principalmente al consumidor, pueda seguir disminuyendo para ya estar en valores un poco más accesibles, y ojalá pueda desaparecer, pero en Argentina no soy tan optimista. O sea, nosotros somos optimistas y siempre trabajamos de esa manera, si no, no podríamos trabajar, pero la situación es muy compleja.